Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Tomario Alberto Kempes en esta cabina bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. El episodio de hoy nos encuentra en el partido de ira de las semifinales de la Conmebol Libertadores. No me gusta hacer pronósticos pero tengo una sensación de gran partido hoy. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo están? La verdad que hoy este partido de semifinales de la Conmebol Libertadores nos puede parar muchísimas cosas buenas y también sorpresas. Yo creo que la tensión es muy grande a medida que estamos llegando al final. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Esta será la formación. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Sale la pelota y se viene el córner. ¡Pelota que va al área con ganas! Una pelota que llegó despacito. Martínez. Portillo. Navarro. Buena intercepción. Con Zika. Craneviter. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Pelota! Que patee nomás. Y así nomás se ve el peligro. Sosa. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Sosa. Regalaron el balón. Craneviter. Nacho Fernández. Se está animando para irse arriba. Se termina la primera parte. No estoy 100% conforme con lo que oí de su actuación, Mario. Sí, ha estado más o menos, eh. Que estuvo junto. Ya no se va. No se non. Al asombro. No se pod were. No. Maduro. No se mueve. No se wo. Pero no se puede. No se puede. No se puede. Segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Ahí nomás se cortó el ataque. Están presionándolo en el fondo. Cortillo. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contraca. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Cortillo. Cortillo. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. A ver qué sale de esto. Ahí está, alejando el peligro. Le quedan veinte minutos al partido. Llega y se queda con la pelota. Bonseca. Granevite. Ahí va Borja. Esta puede ser buena. Mirá dónde recupera la pelota. Quedan ocho minutos por jugarse. Martínez. Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Portillo. Portillo. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Se nos cumple el tiempo del partido y con esto termina todo el empate. Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, fíjate que yo no lo vi mal, Fernando, este partido. Hemos visto que han intentado por lo menos llegar al arco contrario. Manejaron bastante bien la pelota, pero esto se va a definir en la vuelta. ¿Qué forma de terminar una semifinal? Nos ha dejado con las ganas de ver mucho más de sus juegos. Podríamos calificar esto como apenas correcto. Bueno, señores, el partido termina en empate.